Aunque la gusto que la tenés, porque ya vive a mi Padre Amal, que está vestida de nuestra carne, para librarnos del hacha diablo. Aunque la gusto que la tenés, porque ya vive a mi Padre Amal, que está vestida de nuestra carne, para librarnos del hacha diablo. Aquí vienes estos indios llenos, de un santo alegría esta, tenlos con tu Padre y con tu Madre María esta. Tenlos con tu Padre y con tu Madre María. Aunque la gusto que la tenés, porque ya vive a mi Padre Amal, que está vestida de nuestra carne, para librarnos del hacha diablo. Aunque la gusto que la tenés, porque ya vive a mi Padre Amal, que está vestida de nuestra carne, para librarnos del hacha diablo.